Música Soy Gabila, cabona, cabona, voy dejando mi pena, yo quiero seguir y vivir sin cadena, de la bonita vida bonita me gusta gozar, soy Gabila que la vida de amor y morita me gusta gozar, soy Gabila que la vida de amor y morita me gusta gozar. Música Si, si, te ven así Pero no es que alza Si, si, te ven así En un tránsito olvido Soy la vida y la vida Al volver al volver Voy dejando mis penas Yo quiero sentir de vivir su vida El amor y la vida Bonita me gusta gozar Soy la vida y la vida Me amore bonito Me gusta gozar Soy la vida y la vida Me amore bonito Me gusta gozar Señor, anda mi vecina Y solo ven a ver Yo soy un caminano Soy un caminano Soy un caminano Y yo sigo volando Y volando vivo Lo que me ha gustado Si, 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 te ven así Yo no he conseguido Si, si, te ven así Lo que me lleva a lobo Si, si, te ven así Saben que es muy difícil Soy la vida y la vida Al volver que volar Voy dejando mis penas Yo quiero sentir de vivir su vida El amor y la vida Bonita me gusta gozar Ay, la, 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 la Y yo soy un gavilán, soy un gavilán, soy un gavilán, un gavilancillo Y nací volando, y volando vivo, lo que me ha gozado Y si, si, de veras sí, yo lo he conseguido Y si, si, de veras sí, lo que me he llevado Y si, si, de veras sí, la cosa mente es muy mío Soy la lina, camina, cargola, cargola, voy dejando a mi hermana Yo quiero ser libre, vivir, soy cadena, el amor y la vida, bonita me gusta gozar Soy la vida, que la vida, de amor y bonita me gusta gozar Soy la vida, que la vida, de amor y bonita me gusta gozar Y yo soy un gavilán, soy un gavilán, soy un gavilán, un gavilancillo Y nací volando, y volando vivo, lo que me ha gozado Y si, si, de veras sí, yo lo he conseguido Y si, si, de veras sí, lo que me he llevado Y si, si, de veras sí, lo que me ha gozado Soy la lina, camina, camina, cargola, cargola, voy dejando a mi hermana Yo quiero ser libre, vivir, soy cadena, el amor y la vida, bonita me gusta gozar Soy gavilán, que la vida, de amor y bonita me gusta gozar Soy gavilán, que la vida, de amor y bonita me gusta gozar Chapatian me pasó la vida, por eso trabajo, para divertirme Y me gusta bailar un papango con esa guarita, pero hasta morirme Chapatian me pasó la vida, por eso trabajo, para divertirme Y me gusta bailar un papango con esa guarita, pero hasta morirme Tengo un lluvio nacido, de dinero en tu abonión Y me gusta bailar un papo con un guapo y se está con un latón Tengo un lluvio nacido, de dinero en tu abonión Y me gusta bailar un papo con un cajo y se conoce a favor Saludos para la señora Blanca, para mí, saludos Saludos para la señora Blanca, para mí, saludos Tengo un lluvio nacido, de dinero en tu abonión Y me gusta bailar un papo con un guapo y se está con un acordeón Sin el que yo me he nacido, me he nacido en el dolor Y me gusta bailar con algo con un barbo en su luz al sol Y zapateando me paso la vida, por eso trabajo para divertirme Y me gusta bailar con algo, por eso me gusta morirme Sin el que yo me ha pasado la vida, por eso trabajo para divertirme Y me gusta bailar con algo con esa vuelta, pero hasta morirme En corpillo me he nacido, me he nacido en el dolor Y me gusta bailar con algo con un bajo sexto color acordeón En corpillo me he nacido en el dolor de la cancion Y me gusta bailar con algo con un termorazo con un cerdo jol Y zapateando me he nacido, con los linares Soy del libre como son las aves que van por los cielos, los aires tocando Yo las quiero a toditas iguales que no se me quede ninguna llorando Soy del libre como son las aves que van por los cielos, los aires tocando Yo las quiero a toditas iguales que no se me quede ninguna llorando Me contigo haber nacido, sin dinero de nuevo yo Y me gusta ver la ropa cuando con un bajo sexto con una cordillón Me contigo haber nacido, sin dinero de nuevo yo Y me gusta bailar el papá cuando con un tamo orazo con los en su voz Miren que llegó el vuelo de la ciudad del papá Llevaron los delinares, corazones alejando Zapateale güerita, zapateale morena No se quede ciertadita, nada más se dan domina Ya se escucha la tambora, que clarinete tocando Quiero escuchar el chaclar sobre ustedes que andan bailando Ya se escucha la tambora, que clarinete tocando Quiero escuchar el chaclar sobre ustedes que andan bailando Y así se escucha la tambora, que clarinete tocando Ya se escucha la tambora, que clarinete tocando Quiero escuchar el chaclar sobre ustedes que andan bailando Ya se escucha la tambora, que clarinete tocando Quiero escuchar el chaclar sobre ustedes que andan bailando Quiero escuchar el chaclar sobre ustedes que andan bailando Quiero escuchar el chaclar sobre ustedes que andan bailando Llegaron los delinares, corazones alejando Zapateale güerita, zapateale morena No se quede ciertadita, nada más se dan domina Ya se escucha la tambora, que clarinete tocando Quiero escuchar el chaclar sobre ustedes que andan bailando Ya se escucha la tambora, que clarinete tocando Quiero escuchar el chancaso de ustedes que andan bailando Quiero que llevo lo bueno de la ciudad de Guapando Llevaron los delinares, corazones aleando Zapatea de higuelita, zapatea de moina No se queda inciertadita, nada más haciendo pena Quiero escuchar el chancaso de ustedes que andan bailando Quiero escuchar el chancaso de ustedes que andan bailando Pendiente, siga pendiente Y no se caben pendiente Porque soy un prendido Todavía lo puedo hacer Pendiente, siga pendiente Y no se caben pendiente Porque soy un prendido Todavía lo puedo hacer Para llenar, Steamosa de la Paz Y no se caben pendiente Para llenar, siga pendiente Y no se caben pendiente Porque soy un prend kişi Pendientes, sigan pendientes, y no se acaben pendientes Porque soy hombre del mundo, todavía no puedo ser Pendientes, sigan pendientes, y no se acaben pendientes Porque soy hombre del mundo, todavía no puedo ser Las inspiraciones de nuestros padrinos se han comprado Se llaman los pendientes, sigan pendientes, y no se acaben pendientes Porque soy hombre del mundo, todavía no se acaben pendientes Porque soy hombre del mundo, todavía no se acaben pendientes Pendientes, sigan pendientes, y no se acaben pendientes Porque soy hombre del mundo, todavía no puedo ser Pendientes, sigan pendientes, y no se acaben pendientes Porque soy hombre del mundo, todavía no puedo ser Hacen bien la música por ahí, para que sigan bailando Porque sigan disfrutando de esta hermosa noche La fiesta de 15 años de Lle, la música de Memo García Junior de Linares Para todos ustedes que se encuentran bailando nuestras canciones Después de haber escuchado la música de los grandes amigos, compañeros De Prueba Linares, conjunto reales de Linares para todos ustedes En estos momentos vamos a ir a un servidor de Memo García Junior de Linares para todos ustedes Avanzamos Para que sigan bailando, se llama Para todos los que, aun cuando tienen agua, no se bañen ¡Sigan bailando, dice! La boca me huele a ajo y las patatas a puro queso Si cada ocho días me baño, no se por qué pasa eso La boca me huele a ajo y las patatas a puro queso Si cada ocho días me baño, no se por qué pasa eso Ay, 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 qué va a pasar Mi vieja ya no me quiere, porque quizás no iba a bailar Ay, 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 qué voy a hacer Yo no dejo la bailada, aunque cambie de mujer Con ese lucio Así es esa patata que enseñara Sola, sola, sola A mí se me hace que sí ha de ser buena para hacer tortillas de harina Ay, 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 ay Un tequilita doble porque me siento tumbao Que es esta maldita mota que me trae acelerao Un tequilita doble porque me siento tumbao Que es esta maldita mota que me trae acelerao Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Entre mal le fumo, no se me antoja Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Entre mal le fumo, no se me antoja Siga con la mota Muchas gracias Mañana ya la quiero ver con el trapeador 7 por 3, 24 y 5 por 2, 40 Y es esta maldita mota que me sube a la cabeza 7 por 3, 24 y 5 por 2, 40 Y es esta maldita mota que me sube a la cabeza Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Entre mal le fumo, no se me antoja Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Entre mal le fumo, no se me antoja Ven a los ojos Ven a los ojos Vamos a hablar con la que se llena ¿Dónde está la quinceañera? Ya se cansó Hazte moca Se voló una pestaña Si alguien se encontró una pestaña es de la quinceañera Sola, sola Muy verde la marihuana Amarillo resisto Muy rojo traigo los ojos Porque marihuana soy Muy verde la marihuana Amarillo resisto Muy rojo traigo los ojos Porque marihuana soy Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Entre más le fumo Más se me antoja Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Que entre más le fumo Más se me antoja Ahora vamos a hacer los primos de la quinceañera Voy a las primas Suelo, suelo, suelo ¿Quién más va? La rodilla, la rodilla Ahí va Ahí vengo yo, ahí vengo yo ya Ar Kimmón, ar Connie Suelo, 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 suelo Un tequilita doble Porque me siento tomado Y es esta maldita mota Se me acelerado Un tequilita doble Porque me siento tomado Y es esta maldita mota Se me acelerado Le fumo, le fumo, le fumo Más se me antoja Le fumo, le fumo, le fumo Más se me antoja Suelo, suelo Se llama el monstruo, dice Más se me antoja Júper, mi people Más se me antoja A ver, vamos a invitar a todos los niños que andaban bailando ahorita para que vayan con la quinceañera. ¿Dónde están todos los niños? Todas las gracias Chiquilla. Los primos de Lesslie. Ahí va a tomar las niñas. A la madre ya se están peleando. Las niñas. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Échame en tu brazo ya. Empieza mi vida a su niña. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Pues que es el uncio. Venga, venga, venga. Venga, venga. El gusto me da sin gusto y el gusto me está gustando. De ponerle gusto y gusto Sin gusto me estoy quedando De ponerle gusto y gusto se está acabando Llevámonos a viajar, llevámonos a viajar Llevámonos a viajar Llevámonos a viajar